Una historia que nos trasciende. No es un acontecimiento exclusivamente boliviano. Vamos al encuentro de un mito desde voces desconocidas y en sitios que jamás hemos visitado. Trata de defenderse pero ya no se podía amar. Abrimos una ventana a un hombre que es leyenda para ponernos en la piel de los que lo admiran y de los que nunca lo comprendieron. Mucha gente lo ha malentendido y mucha gente lo ha distorsionado. Nos asomamos a una Bolivia que fue su última trinchera. Un país devastado. Vamos tras la ruta del Che. Bueno está dicho en el spot. En la noche de hoy se presentará el primer capítulo de la serie Tras la ruta del Che. Una realización del canal Cubavisión y Petricor Producciones que contó con la colaboración de la Embajada de Cuba en Bolivia, el Consulado de Santa Cruz y el Centro de Estudios Che Guevara, entre muchos otros amigos. Estas fotografías que les muestro aquí a mis espaldas responden precisamente a la etapa de realización de la serie documental que nos llevó hasta Santa Cruz, Valle Grande y La Higuera, lugares emblemáticos para los cubanos, asociados a la muerte del hombre de la boina negra y la estrella en la frente, que por cierto nunca usó en la guerrilla boliviana, donde el Che era conocido como Ramón, el hombre de la cachucha, porque era la prenda que usaba sobre su cabeza. Todo eso lo aprendimos en esta serie que en cinco capítulos, desde hoy y hasta el viernes, transmitirá el canal Cubavisión siempre después de la telenovela. No voy a dar más detalles, solo diré que habrá emociones, también asombros, comprensión, desacuerdos, pero ha sido un acto de aprendizaje en torno a un hombre que ha trascendido en la historia del mundo. No voy a dar más detalles.